Primero, hay divisiones exactas, con 22 entre 5. ¿Cómo se hacía esto? Si os acordáis. Cabe a 5, ¿no? 5 por 5 es 25, sobran 3 y ya, como no tengo más números, un 0, pongo una coma aquí y ya me cabe. 6 por 5 es 30 y ya el resto es 0. ¿Vale? Estas son las facilitas. Calcula el cociente con dos cifras decimales. O sea que aquí a lo mejor no va a tener un cociente exacto. Entonces aquí hay que coger primero. Cabe a 1. 1 por 3, 3, 3, 4 y bajo aquí 1. Y bajo el 7. A 5. Muy bien. 5 por 3, 15, hasta 17 van 2. Añado un 0 y una coma. Cabe a 6. Tiene un 2. Uy, tiene un 6. Uy, tiene un 2. Uy, tiene un 6. Uy. Es infinitamente. Es un número decimal periódico. A mí hay problemas por aquí que dicen que calcule y aproxime las décimas. Por ejemplo, me ponen 16 entre 9 Sobran 7, 0, yo tengo que ponerla como aquí 9 Por 7, 63 Sobran 7, uy, esto es un 7 Entonces esto sería 1,8 realmente, ¿vale? Y nos pueden poner división un poco más complicada Por ejemplo, 82,93 entre 36 ¿Qué hago con esto? Cabe a 2, ¿no? 76 por 2 es 72, aquí me sobran 10 Y ahora si quiero bajar 9 Tengo que poner ¿Eso cuánto cabe? Pero vamos a división, pero quiero bajar decimales Quiero poner otra coma No Es que ya bajas al primer decimal Ya después del primer decimal has puesto la coma Ya no puedes poner otra coma ¿Eso cuánto cabe? A 3, ¿no? Sí ¿O no? 108 Me sobra 1 Bajo el 3 y ya no me cabe Y no me cabe 0 al cociente Podría bajar el departidente Que es un 0 Y podría seguir hasta el infinito Os ponen Estas divisiones También 5 entre 10 8 entre 100 2 entre 1000 3,6 entre 10 5,7 entre 100 ¿Qué hay que hacer? Lo único que hay que hacer es correr la coma ¿Vale? Dividir entre 10 es correr la coma Una vez a la izquierda Dividir entre 100 es correr la coma Dos veces a la izquierda 0,08 0,002 36 No 0,37 Bien para la izquierda 0,057 Muy bien Y ya lo último No, lo último es que no hay nada Más difícil la verdad Cuando los dos tienen decimales ¿Qué se hace? ¿Qué se hace cuando los dos tienen decimales? Si tú corres la coma aquí una vez a la derecha Aquí también lo tengo que multiplicar por 10 2,2 ¿Hm? 824 entre 20 Exactamente Ya si quisiera seguir Pues sería No quiero seguir Bueno Y Y ¿Y ahí qué haría? Siempre tengo que multiplicar por un 1 Seguido de tanto 0 Como decimales hay en el divisor No en el dividendo En el divisor ¿Vale? Pss Pss ¿Vale? Y ahora Corro la coma aquí uno Aquí uno Y ya puedo dividir Dígame No Ahora le voy a enseñar los huevos A Manoli Venga Vuestro turno Que Dios La Viva Que Dios Que Dios Que Helor ¿Le Dicu